Y el ritmo de patales llegó... ¡Colegiada! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Suscríbete! Hoy te he visto con tus libros caminando Carita de coqueta con la escala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo con la escala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta con la escala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo con la escala de mi amor ¡Colegiada! 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 Con el sabor reciente De los capitales de la alegría Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colecala de mi amor Tú sonríes sin pensarte al mirarte Solo porque estoy sintiendo, colecala de mi amor Colecala, colecala, colecala linda Colecala, colecala no seas tu coqueta Colecala, 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 colecala linda Colecala, colecala no seas tu coqueta Colecala, 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 colecala Con el sabor reciente De los capitales de la alegría Colecala, 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 colecala Colecala, 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 colecala Colecala, 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 colecala Colecala, 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 colecala. ¡Gracias!